Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a hacer un vídeo muy breve, ¿vale? Pero que a veces es una cosa que cuesta un poco de encontrar. O si no sabemos cómo se hace, pues nos vendrá muy bien. Lo que voy a enseñar hoy es cómo hacer para borrar el historial de búsquedas del Google Play. Ya sabéis que si vamos a la Google Play, le damos en búsqueda, nos aparecen las últimas cosas que hemos ido buscando. ¿Vale? Pues esto es el historial del Google Play. Para eliminar esto, lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba a la mano izquierda, donde hay las tres rayitas. Le vamos a dar aquí, ¿vale? Que esto nos aparece a las opciones de Google Play. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a ajustes. Y si os fijáis, no calen que nos movamos de aquí, que hay un sitio donde pone borrar historial de búsquedas local. ¿Vale? Así que lo que haremos es apretar aquí. Y lo que va a hacer es borrarnos el historial. ¿Vale? Así nos vamos hacia atrás. Le damos aquí en el buscador y como podéis ver, ya no nos sugiere nada porque ya no muestra ninguna búsqueda anterior. Bueno, pues nada, eso ha sido todo. Espero que te haya sido útil. Cualquier cosa me dejas un comentario y nos vemos pronto.